Nos han dado un premio por la iniciativa para promover la integración de personas con discapacidad en el mundo laboral, en la cual en esta situación que tenemos resulta muy interesante y sobre todo motivo de orgullo. Como puede ser varias líneas, no solo a nivel social, sino a nivel medioambiente, el tema de energía y de alguna manera me consta que la compañía trabaje en estas líneas, en diferentes proyectos y dándole la importancia que se merece.